Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es mi amigo Rafael Velázquez. Les mando un cordial saludos a los que escuchan Latidos Radio y a los que van a ver este video en Latidos TV. Les voy a comentar algo de mi carrera musical. Hace años atrás yo comencé a sentir la inquietud hacia la música. Desde que era yo muy pequeño, desde que comencé a estudiar en la primaria, siempre sentí inquietud hacia la música. Y mis maestros siempre me ponían a cantar el Día de la Madre, el 15 de septiembre. Y consecutivamente fui teniendo esa inquietud hacia la música. Y luego viajé a los Estados Unidos. Ahí tuve la primera oportunidad de participar en un festival que le llamo el 5 de mayo. Fui invitado por los de Cámara de Comercio de Ontario, California. Y enseguida de eso fui invitado a varias estaciones de radio, como la Radio Mars de Santa Mónica, la Radio Eufónica, o más bien la Radio Eufónico de Santa Ana, California. Y he estado en otras estaciones de radio. Y enseguida fui invitado por los de la OT USA, gracias a Chuy Ramírez, a Patti Bayuelos por confiar en mi persona, por confiar en mi talento. Y hasta ahorita pues yo he estado integrado con OT USA, que es donde me estoy dando a conocer más a través de las redes sociales. Y estoy luchando para grabar mi primer disco, que muy pronto va a salir. De hecho ese disco va a llevar como dos o tres canciones hechas por mi propia inspiración. Y voy a dar todo lo que yo voy a poder hacer para mi público. Transmitirlo con todo el corazón. Y tratando de sacar a nuestra Guatemala adelante. También a todos los paisanos de San Pedro de Soloma, a todos los paisanos de San Juan Michoel, de Santa Eulalia, de Barilla, a todos los que van a ver este video. Yo les mando un cordial salud. Y pido que me apoyen en mi carrera, porque yo tengo muchas cosas en la mente buenas y quiero para mi gente, para apoyar a mi gente. Mi anhelo es ayudar a los niños en sus estudios, a los niños de bajos recursos que no están estudiando. Esa es mi meta, de ayudarlos, de apoyarlos. Y también al mismo tiempo que me apoyen a mí en mi carrera musical. Y pues ahorita le agradezco aquí a mi amigo Juanito Ramírez por la invitación que me está haciendo. Y pues pronto regresaré a los Estados Unidos para seguir luchando y grabar un nuevo material. Y pronto regresaré aquí a nuestra tierra de Guatemala para que la gente disfrute y escuche mi música. Y pues que más les contaré que pues seguiré luchando para brindarles los mejor. También me pueden encontrar en el Facebook como Rafael Velázquez y en mi página oficial como Rafael Velázquez Oficial. Les mando un cordial saludo a todos. Y también pueden encontrar el video de mi linda Guatemala en el canal de YouTube. Y muy pronto estarán subiendo los videos de las canciones que van a ir incluidas en mi disco que llevará por su título. Ya no puedo resistir. Y actualmente estoy residiendo en la ciudad de Riverside, California. Y pues estoy invitado a varios eventos ya para este mes, el Día de la Madre y para el Día de Septiembre también. Ok amigos, desde acá me despido de ustedes. Gracias por escuchar lo que acabo de comentar en este video. Y los invito a que compartan este video para que la gente sepa cuáles son mis intenciones y cuál es mi meta y cuál es lo que yo quiero hacer para salir adelante con mi gente, con mi público. Y pues es todo lo que yo les comento. Muchas gracias por su apoyo. Saludos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.